Aquí estamos en un nuevo video. Y aquí está la Sala Pafo de Club Penguin Island, isla de Club P. Que ahí pueden ver el número uno. Y es el bosque, próximamente lo tendremos abierto en la 1.11 posiblemente. Dijeron que a finales de este año, o sea que para mí sería la fiesta Halloween 2018. Y en Navidad saldrá lo de los Pafos, para mí es eso. Y pues yo creo que es eso. Espero que ustedes también, yo sé que es un video corto, pero no se ha terminado. Voy a utilizar las imágenes. Aquí la hice más amplia para que vean todo. Como aquí vemos el fuerte nevado. Aquí está el fuerte nevado. Acá está una sala de entretenimiento para los Pafos. La tienda de pubes. El faro. Se ve. Unas otras sillas. Y aquí se ve el bosque. Y pues si vemos poder que se lo acercamos mucho más para acá. Se nota a ver la que estaba cerrada. Así que nos da idea. Ahora la voy a regresar a la imagen antigua. Ahí está. Ahora sí, examinen cada imagen. Aquí hay una tienda. No sé. No sé de qué se ve. Estoy corto y mi voz es que estoy enfermo. El día de niño grabaré un video. El día de club Penguin Island. No, no es cierto. No puedo. Ya no tengo espacio. Pero lo sigo jugando. No se preocupen de eso. Lo sigo jugando. Un gran saludo para... Gari GTI. Roberto y Rauchi. Ahí lo miro. Un poco. Y viene la última imagen y análisis para que lo examinen. Y les dejo con esta imagen. ¡Rip! Que les guste este nuevo video porque se acabó.